Muy buenas a todos, que tal como se encuentran mis cracks, yo espero que muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video Les recuerdo que pueden seguirme en todas mis redes sociales, les dejo los links en la descripción de este video y en el comentario fijado Sin perder mas el tiempo, comencemos con todo Sean bienvenidos al unboxing de los OnPets Free2Classy Un nombre bastante largo, aunque el modelo de estos auriculares es Free2Classic La marca se llama ZonePets y prácticamente van a ser mis primeros auriculares que pruebo de esta marca Normalmente casi pruebo TWS de Huawei, he probado también los Galaxy Buds Lite, los Galaxy Bud Pro de igual manera También lo que son los clones de los Galaxy Bud Pro que prácticamente en temas de sonido no son tan decepcionantes Pero en este caso, sería mi primera vez que compro de lo que es esta marca, los ZonePets O sea, la verdad es que la marca está un poco rara Y vamos con un unboxing rápido Hay otra marca también que me está llamando bastante la atención, que creo que se llama TronoSmart Y he visto que tiene productos de muy buena calidad y es que se nota cuando un producto es de muy buena calidad En este caso, les puedo comentar que desde que vi el producto, joder, la calidad se mira super bien en el empaquetado Me dejó bastante sorprendido, pensé que iba a venir la clásica caja de los TWS chinos de toda la vida Aunque no son tan malos que se diga en algunos aspectos Por ejemplo, los MD-168, su caja era bastante presentable, también la de los MD-168 Cajas que sí son nada presentables, era la de los F9 En todas sus versiones, también si no me equivoco, la de los TWS X10 Una caja bastante sencilla Que a pesar de que el producto era muy bueno, la caja era muy sencilla Y es como que, joder, esto parece bastante simple Pero cuando probabas el producto, era muy diferente O sea, te quitaba toda esa primera impresión En este caso, tenemos una buena impresión Tenemos lo que es una caja, la cual viene muy, muy bien embalada Y como ustedes pueden ver en el unboxing, desde cero Adentro de la caja, encontramos lo típico que en la mayoría de auriculares Y cabe destacar también que, por ejemplo, en otros Airboots baratos Cosa que los Redmi Bud Light no traen En este caso, sí contamos con un cable USB tipo C, lo cual está genial Tenemos las gomitas de repuesto en talla M, la que viene montada S y L, bastante bien, bastante decente Los auriculares contienen, obviamente, un pequeño manual de instrucciones El cual, obviamente, en la mayoría de casos no vamos a leer A menos que haya algo que no entendamos Ahí sí vamos a recurrir Mi primera impresión de estos auriculares es bastante positiva Tenemos lo que es un plástico en el estuche Que se siente bastante bien en la mano O sea, el estuche se siente muy bien construido Puede ser que se vea muy básico En el sentido que si lo comparamos con otros estuches De marca TWS, o mejor dicho, modelo TWS Que así se hacen llamar Como por ejemplo, los MD-168 Los MD-158 Los P30 Los P30S Los GA-33 En temas de diseño del estuche Pues no se mira tan llamativo Pero sí se mira bastante elegante Y es muy pequeña la caja Y eso me agrada Porque cuando es bastante pequeña la caja Significa que lo puedes llevar a cualquier parte Sin ningún problema Y tiene lo que es como un acabado de cuero O mejor dicho, un acabado que te hace sentir Como si fuera de cuero Pero al final es plástico Y que a simple vista se mira bastante guay Tenemos lo que es una entrada USB tipo C Para cargarlos, obviamente Y arriba de esa entrada USB tipo C Tenemos el logo de la marca Que en este caso es Zoom Pets Si volteamos el estuche Se mira prácticamente limpio Pero ahí escondido Hay un pequeño LED indicador Que nos va a decir Cuánta carga tiene el estuche Si ya está cargado O cuánta carga tienen los auriculares El LED está ahí Pero está súper escondido El estuche está bastante parecido Al de los Redmi Buds 3 Lite Muy parecido Bastante parecido Con la diferencia Que se siente un poco más pesado Y mejor construido Esa es la sensación Que tengo hasta el momento Luego tenemos los auriculares Adentro del estuche Los cuales vienen con una S Bueno, con un logo ovalado Bueno, no ovalado Sino que en forma de huevito Y viene la S de Zoom Pets Obviamente la marca El auricular a un lateral Trae lo que es un micrófono En este caso Si tenemos un micrófono real Y lo vamos a probar en la review Y trae dentro de ese micrófono También lo que es una luz LED Bastante suave Y me gusta bastante Hay muchos usuarios En todo este tiempo Que llevo probando audífonos Que no les gusta Lo que son las luces Muy llamativas Más cuando están escuchando música No les parece mucho Que la luz se mantenga encendida En este caso Ya vamos a probarlos Pero puedo comentarles De entrada Que la luz se mira bastante suave Y nada molestosa O sea Se mira bastante elegante Y eso me gusta bastante En cuanto a prestaciones De hardware que tenemos Bueno Para comenzar Los auriculares cuentan Con un driver de 6 milímetros Bastante bueno Tenemos bluetooth 5.1 Compatible con codec AAC Y codec SVC Y la distancia máxima Del bluetooth Es de 10 metros Los auriculares Son impremiables Con certificación IPX5 Ojo Antisudur Y salpicadoras Nada de sumergibles Tal vez posiblemente Te puedas bañar con ellos Pero hasta ahí Aunque no es muy recomendable En cuanto a la batería Del estuche Es de 350 miliamperios Que en teoría Da alrededor de 3 a 4 cargas La batería De cada auricular Por separado Es de 43 miliamperios Los cuales En teoría Con un 70 a 80% De volumen Nos dan De 8 a 10 horas De música Continua Bastante Pero bastante bien Eso está por verse El estuche Bien acompañado De lo que es Una entrada USB De tipo C Bastante Actualizado En teoría Tenemos lo que es El micrófono Que vamos a probar En lo que es La review Y la luz LED Que viene incorporado En el mismo orificio De lo que es El micrófono El estuche También cuenta Con una luz LED Ya lo dije Anteriormente Para adelantar Las pistas Tenemos que mantener Presionado En lo que es El lado derecho Esto siempre sucede Y en el lado izquierdo Es para devolver La canción Solo hay que mantener Presionado Durante más o menos De 2 a 3 segundos Y con 3 toques Activamos lo que es El asistente de voz No importa en que auricular Con ambos Podemos activar Lo que es El asistente de voz Llegamos al final Del unboxing Y les voy a hacer Un poquito de spoiler Cuando se publique Este unboxing Significa Que ya Los auriculares Tengo alrededor De 15 días De probarlos ¿Por qué? Porque antes de publicar Un unboxing O antes de publicar Una review O review Más unboxing Normalmente siempre Pruebo bien el producto Porque a veces Pongo el link En la descripción Del unboxing Y todavía no lo he probado Y mucha gente Lo va a comprar Y cuando ven la review Una semana después Dicen Güey ¿Por qué no dijiste Que esto era malo En el unboxing? Obviamente es un unboxing Por eso lo que hago es Después de probarlos Grabo lo que es el unboxing Bueno Cuando vienen Grabo el unboxing Y después Grabo la voz en off Ya con una idea Un poco Más certera De lo que estoy probando Y de lo que abrí Cuando hice las tomas Luego hago las tomas De la review Y siempre hago lo mismo Si ven Siempre que publico Lo que es un unboxing Prácticamente dentro De unas horas Publico la review Así me gusta trabajar Porque así tengo certeza De lo que estoy recomendando O de lo que no estoy recomendando En este caso Te hago spoiler Desde ya En la review Que los auriculares En tema del sonido Están brutales Creo que han sido Los mejores auriculares Que he probado Por 30 dólares Porque ese es su precio 30 dólares Más el envío El cual puede variar Dependiendo del país Y dependiendo De que tienda lo compras Porque los puedes comprar En Amazon O en AliExpress Pero desde Ya te hago spoiler Joder El sonido Es hermoso Es una brutalidad Por el precio Los Redmi Bud Light 3 Se quedan muy cortos Lo que son los Redmi Buds Q Se quedan muy cortos Los Bud Q Creo que son un poco Más caros Así que entran En otro segmento Un poco diferente Lo que si quedan De ver Estos auriculares Son unos temas Los cuales no se pueden reprochar Por el tema de precio Pero ve eso mejor En la review Esto ha sido todo Y nos vemos En el siguiente video Gracias por haber llegado Hasta el final De este video No olvides suscribirte Y dejar un buen like Seguirnos en nuestro Instagram y Facebook Oficial Y si quieres apoyarnos Aún más En la descripción del video Te dejo un link De publicidad Con el cual Podrás ayudarnos Un poco más Hasta la próxima Hasta la próxima